Trece adultos mayores de Alto Maño Iguales saldrán por primera vez de la región y tendrán la oportunidad de conocer el litoral centro de nuestro país, específicamente el Quisco. Con mucha emoción, estos abuelitos ya alistan sus maletas, todo a través del apoyo de la Oficina de Adulto Mayor de la Municipalidad de Coyhaique, del alcalde Alejandro Guala y su consejo. El Club Santa Ema será los pioneros en conocer otro destino del país. Durante meses estuvieron realizando rifas y vingos para poder reunir los fondos y pasear con tranquilidad. Este periplo es un sueño hecho realidad, según dijeron, ya que la primera experiencia del viaje la habían tenido solo dentro del territorio. Querían conocer el norte. Era un sueño para ellos que nunca, tal vez nunca en la vida lo iban a poder realizar. Así que, bueno, empezamos a trabajar para eso. Es la primera vez que se hace, digamos, un poco más lejos, digamos, porque internamente se han hecho turismos interregionales. Pero es la primera vez que el municipio apoya, el consejo apoya una iniciativa como esta y la idea es, sí, irla replicando con otras organizaciones de adultos mayores. Y el señor alcalde, gracias a él, nosotros vamos a poder conocer otra parte de nuestro Chile que es tan bonito, porque nosotros no hemos salido por ninguna parte más que ahí no va. Nacimos, crecimos y ahí estamos, en el campo. Mucha gente no conoce nada, ni Chacabuco lo conocían. Así que para mí va a ser un gran placer y honor y el agradecimiento más especial es para el señor alcalde, porque ellos nos han apellido en todo sentido y nos siguen apoyando.